Bienvenidos amigos a este nuevo programa de WebTV y estaremos conversando toda la media hora con la secretaria para la comunidad, para las democracias, María Leisner. Y ella nos va a estar comentando hoy por hoy qué trabajo se está llevando a nivel mundial con el aspecto de las democracias. Y yo creo que ella está acá en nuestro país en un seminario de tres días en el cual han convocado a varios países para tener un consenso porque el próximo año va a haber una reunión mundial sobre el mismo tema. Y ella quiere entender como aspectos más aterrizados y sentimos nosotros o ellos sintieron que era como muy responsable hacer un consenso, un camino abierto para poder tener una propuesta más en firme el próximo año que va a estar aquí en San Salvador esta reunión mundial sobre la democracia. Bienvenida a las cámaras de WebTV. María, contame un poquito qué te parece El Salvador, si es la primera vez que vienes a El Salvador o... No, no es la primera vez. Siempre es un gran gusto regresar al país. Estuvo embajadora en Guatemala, me contaba. También concurrente aquí en El Salvador. Sí, fue embajadora acá. Sí, pero hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. Ah, pero ya había pasado de guerra. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero siempre con un amor muy, muy fuerte por la región. Yo sé, por la región, eso le iba a decir. El latino centroamericano se da a querer, es muy hospitalitario, ¿verdad? Sí, sí, abierto, caloroso. Sí, amigo. Sí. A ver, cuéntame un poquito sobre los e-governance. Hoy por hoy ya es una modalidad muy abierta en países desarrollados y se está tratando de implementar esto para los latinos. De México para abajo tratan de que esto sea más transparente, que todas las transacciones, finanzas, formularios, todo esté en línea para que el ciudadano pueda tener mejor acceso a la información. ¿Por qué cree usted que es importante la democracia, que los gobernantes y los gobiernos tengan toda la información en línea, María? Es muy, muy importante que la gente, normalmente los ciudadanos, los votantes, puedan tener acceso a la información de qué hace el gobierno y cómo están gastando su dinero de ellos, de los ciudadanos. Y por eso yo creo que es un instrumento excelente de tener un acceso por medio de internet, porque eso es más y más fácil para toda la gente de tener acceso. Aunque tú no tienes una computadora en casa o internet, entonces siempre hay posibilidades para verlo. Entonces sí, eso da más conocimiento a la gente en general de cómo se comporta el gobierno. Yo puedo dar ejemplo de, por ejemplo, si se puede ver todos los proyectos que tiene el gobierno por medio de una página web. Por ejemplo, los proyectos, los contratos, con quién y por qué, todo eso. Entonces eso quiere decir que va a ser mucho más difícil organizar contratos corruptos y también cuánto gasta el país en eso y todo eso. Entonces yo pienso que eso también es una cosa que es más fácil introducir en democracias nuevas, porque en democracias más viejas. Entonces ya tenemos biocracias y rutinas desde siempre y no es tan fácil cambiarse para aplicar instrumentos modernos. Pero en democracias más nuevas como El Salvador, yo creo que existe una posibilidad mucho más abierta para utilizar esos instrumentos más modernos. Miren, usted en una de sus entrevistas dice que antes lo hacía a máquina, después pidió una máquina de escribir eléctrica y a los tres años ya tenía computadoras. Y lo que hacía en un evento, hoy después lo hacía 10 o 30 veces más y la hizo más eficiente. Así es. Entonces el problema que acá en El Salvador o en nuestros países latinos por veces no tienen ni siquiera la computadora en un juzgado. Sí. ¿Ya? Entonces no tienen ni siquiera la herramienta o si tienen la herramienta no está actualizado el software o no hay luz. Sí. Entonces yo creo que es importante para el ciudadano que sí tiene luz, que sí tiene computadora, que sí tiene una smartphone, una tableta, pero las mismas personas que pudieran o deberían de estar subiendo toda esta información, no les dan las herramientas para que esto ocurra. Este, ¿cuáles pudieran ser como los consejos para, yo siento que ayer conversando con todos los colegas que están en el seminario, en Uruguay, en Argentina, en Chile, siempre tienen el mismo problema, ¿verdad? Este, alguien del gobierno no quiere decir toda la verdad, entonces retrasa un papel y lo pone mucho más abajo para que no se pueda dar a conocer. Entonces, ¿cuál pudiera ser una práctica sana para que eso se vaya a ir limpiando poco? Mire, yo pienso que usted tiene toda la razón, que es, mucha gente no tiene ni luz, ¿no? Sí. Ni tampoco computadora. Sí. Pero, pero antes, únicamente algunos de los periodistas tenían acceso y sabían dónde buscar información y si posiblemente podían publicarlo en su, periódico, pero, pero hubo un acceso para muy poca gente a la información del gobierno. Sí. Y ahorita con el internet se puede, se puede abrir estas fuentes de información para más gente. Todavía no, 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 no sea más de, más que algunos de los que se tienen acceso al internet, pero yo creo que muchos países están pensando en cómo, en cómo, por ejemplo, en las bibliotecas, poder ofrecer una computadora con acceso al internet para la gente. Eso sería una posibilidad. Otros países tienen centros de información para el ciudadano, donde sí se puede buscar información. Entonces, hay una variedad de cosas que se podía organizar para que las instituciones del Estado podían dar acceso para el público a la información, sobre todo de parte del gobierno. Ok, perfecto. Pasando a la segunda pregunta, ¿por qué siente que las mujeres desempeñan un mejor papel en impuestos de gobierno que los hombres? Y dentro del sentido de que uno, ustedes son como más responsables, más ordenadas, si hay un suborno, mire, conmigo esto no me gusta, por favor, son muy tajantes, y no, no dirías, no, ¿verdad? Y uno de hombre quizás, sí, un poquito, es como más permisible, más libre. Sí, pero yo siento también que la mujer no se quiere involucrar en democracia porque no se quiere complicar su vida. Estar en democracia es, si usted, meterse en su vida privada, meterse en la vida de sus hijos, en la vida de su mamá, y eso va a estar al público, entonces yo no quiero sufrir toda esta exhibición pública, no me complico, no, que lo haga un hombre. Sí, sí, pero está cambiando. Yo creo que sí, eso es un diseño global. Así piensan todas las mujeres, incluso en Suecia, mi país, ¿no? Sí. Y yo creo que es algo de que las mujeres exigen más de ellos mismos, de ellas mismas. Ok. Y quieren, si van a aceptar un puesto, quieren hacerlo, pero de una manera excelente. Y si piensan que no van a tener tiempo, su tiempo para hacerlo, prefieren decir no. Los hombres del otro lado, ellos si aceptan los puestos, piensan que son competentes, aunque no sean competentes, las mujeres piensan muchas veces que, ay, yo no tengo competencia, aunque sí lo tienen. Claro. Entonces es algo adentro de, algo que es parte del papel de la mujer. ¿Usted cree que había que empoderar a la mujer? Sí. Porque usted tiene razón. Entonces, las mujeres son menos corruptas que las mujeres. Sí. Sí. Totalmente. Eso sí es un hecho. Es, 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 existen pruebas de que sí es así. Y yo creo que eso es, eso es un elemento, una de las razones, las muchas razones, porque las mujeres sí. Deberían. Deberían estar en la política. Sí. Pero una cosa que cada partido debería hacer es, es entrenar y apoyar a sus mujeres y aplicar una, una política de buscar tener listas con equilibrio entre hombres y mujeres. Ok. Perfecto. Buena idea. Buena idea. Y eso, más y más países están, y debe decir que las suplentes fueran mujeres en los diputados. Sí. La mitad, la mitad. Debería. Sí, sí. Pero eso debería ser una decisión de parte del partido mismo. Claro. Y en eso yo pienso que la gente en general podrían ejercer una presión en los partidos para, para exigir que se presentan candidatos mujeres porque son menos corruptos. Y alguna forma que usted se le ocurra o ejemplos que han ocurrido en otro país para motivar a parte de esa de que ya el partido diga, bueno, las suplentes son mujeres, ese es un ejemplo, pero ¿qué otra idea pudiéramos dar o nos pudiera dar ustedes para que la mujer se involucre más en la democracia? Sí. Yo creo que dos cosas. Aplicar cuotas de una manera u otra con el por ahí o adentro del partido. Sí. La otra cosa es ayudar a la mujer individual de poder tener más cursos o poder completar su educación política. Entonces, apoyar a su capacidad de ser política en el futuro. Y eso también se podría hacer adentro del partido mismo o por medio de organizaciones pro-democracia. Ok. Perfecto. Me gusta. ¿Usted trabaja desde su casa? Necesita una imagen profesional que lo avale. Nosotros le ofrecemos los beneficios de una oficina de tiempo completo, pero sin los gastos o compromisos que ésta implica. Tenga una recepcionista que atiende sus llamados, soporte administrativo y acceso a salas de reunión y videoconferencia a costos preferenciales. Obtenga lo que su negocio necesita sin salirse de su presupuesto. Esta es la nueva manera de trabajar. Además, contamos con ocho espacios para profesionales, ideal para abogados, médicos, arquitectos, vendedores de seguros, a solo dos cuadras del Redondel Masferrer. Oficinas Virtuales Lomas Verdes. 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 Oficinas Real Times Oficinas Virtuales Lomas Verdes. Los salvadoreños somos catalogados como las personas más trabajadoras del mundo. Premium Brands este año cuenta las historias de éxito de las marcas en suelo salvadoreño con esa gente trabajadora. Retomemos el espíritu trabajador. Por el cual siempre nos hemos caracterizado. Premium Brands, apoyando a la Fundación Educativa Toruño Steiner. Fundación Educativa Toruño A ver María, entonces cuéntame, teniendo este tercer elemento que es la violencia y el fenómeno de las maras, ¿Pudiera haber alguna esperanza, alguna solución para que este tipo de violencia vaya bajando en nuestro país? Sí, yo sé que el problema con maras y violencia es muy muy grande en El Salvador y también en Latinoamérica. Y nosotros aquí en Centroamérica, lastimosamente. Pero yo pienso que eso es muy integrado con la pobreza. Porque los que usan violencia y otros tipos de crímenes para poder sobrevivir, muchas veces yo creo que hubieran preferido optar por una vida con un trabajo normal si era posible. Entonces, es una parte de la falta de trabajo, del problema con... ¿Oportunidades? Exacto, exacto. Pero no es aceptable en una democracia utilizar violencia. Entonces, lo importante y lo que yo creo es posible es abrir diálogos con estos jóvenes para decir que mucho mejor si ustedes pueden participar en la sociedad con sus ideas, con sus demandas para pedir a la sociedad que les escuchen. Y que les den trabajo, que les den salud, porque la diferencia entre una sociedad sin democracia y una con democracia es que se utilicen instrumentos sin violencia en democracia. Yo fui a una cárcel a platicar con estos grupos de maras y muchos de ellos ya quieren efectivamente tener un empleo, vivir tranquilos, que no los amenacen, que se van a... que los van a matar. La única forma acá en San Gordas, a salir de las maras, es que ellos se metan a una iglesia cristiana y que permanezcan ahí. Si salen de ahí, ya no tienen... Sí. Perdón, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente ellos están y preguntan, ¿cómo puedo yo pedir un empleo? Gente que sabe perfecto inglés. Sí. Perfecto inglés. Han nacido en Estados Unidos, pero me dicen, yo tengo toda mi cara tatuada. Nadie me va a dar trabajo. Entonces... No es una buena idea tener la cara tatuada. Ya, entonces, pero son gente bilingüe que nadie los está viendo que pudieran trabajar en un call center. Sí. Claro. You don't see the face. No ves la cara de la persona. O pudieran trabajar en cosas como fábricas de hacer zapatos. O sea, lugares que no hay contacto con un público. Que solo el empresario le va a ver la cara. Entonces, ¿cómo cambiarle el pensamiento al empresario de darle una oportunidad? Yo creo que tendría que haber alguna fundación que rehabilite a esta persona y le diga, mire, ya está bien. Exacto. Porque cada persona quiere ser útil. Cada persona quiere ser amado, respetado y también tiene con qué vivir. Y por supuesto, eso es la situación para los mareros. Por supuesto. Entonces, pero yo pienso que mucho mejor si se puede abrir espacios para dialogar. Para ofrecer otra forma para dirigir la energía que tienen los mareros. Ellos sí pueden convertir. Yo he visto un montón de proyectos en los países vecinos también de El Salvador, donde sí se puede convertir la energía hoy negativa de los mareros en algo muy positivo para la sociedad. Y yo creo que el mensaje es muy claro de parte de la sociedad democrática, que aquí no hay espacio para violencia. Aquí estamos hablando, dialogando, demandando, marchando, demostrando, pero sin violencia. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho y eso muchos salvadoreños desconocen que vivir en democracia es vivir sin violencia. Bien, contame un poquito qué estás haciendo ahorita acá en El Salvador sobre este seminario de tres días que se está realizando en el Hotel Holiday Inn y qué es lo que viene el próximo año acá en El Salvador. Sí, estamos ahorita con un Tech Camp con representantes de no solamente los ONGs de El Salvador, pero también invitados de varios países en América Latina. Y la idea es de ayudar y fortalecer las capacidades de estas organizaciones para poder trabajar y tener un voz más fuerte en sus sociedades. Yo siempre digo que no hay democracia sin la sociedad civil, claro, porque los gobiernos necesitan tener a alguien para decirles qué pasa en la realidad. Sí, 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 claro, claro. Y también empujar. Y a veces los partidos políticos hacen eso y a veces no. No les conviene, quizás. Entonces es muy, muy importante. No puede existir una sociedad democrática sin una sociedad civil y grande. Y sabe que estos días, en este tiempo, se ha cambiado mucho el ambiente para la sociedad civil. En muchas partes del mundo se está montando como una guerra en contra de la sociedad civil. Y nuestra meta con estos Tech Camps que estamos organizando no únicamente aquí, pero también en otras regiones del mundo, es ayudar a fortalecer las organizaciones en esta manera. En un año va a pasar algo muy interesante aquí en El Salvador. Porque El Salvador es presidente de la Comunidad de Democracias. ¡Wow! Sí, tiene un año de liderar esta organización global. Es un club para países democráticos. Y tenemos una variedad de actividades y reuniones, pero la reunión más importante es el ministerial. Entonces en un año van a venir aquí ministros, cancilleres y posmente jefes de Estado de otros países para celebrar y discutir la democracia. A ver, contame un poquito y con esto lo vamos terminando. Ya en El Salvador este año se empiezan a implementar las alcaldías o los gobiernos locales de las poblaciones plurales. Y mucha gente lo ve como, no, no va a poder avanzar porque todo el mundo va a estar opinando. ¿Tú que tienes experiencia en democracia? ¿Por qué bueno esto? Los alcaldías locales son la pieza tal vez más fundamental en una democracia porque son gente cerca de la gente y trabajadores. Exacto, muy trabajadores. Y ahí yo creo que comienza la confianza de parte de la población en lo que es la democracia. Porque se puede tener un diálogo y se puede también ver resultados de sus demandas del gobierno local. Y yo pienso que depende mucho de la actitud del alcalde. Porque un alcalde puede utilizar su puesto para, de verdad, trabajar con la gente en una manera muy transparente y abierta. Y entonces también mejorar la calidad de la democracia. Y lo mejor que se ha construido la democracia local, lo mejor va a ser también la democracia en el nivel nacional. Ya, ok. Entonces empieza a ir. Pero no sentís tú que en el mismo consejo de la alcaldía va a estar alguien de los diferentes partidos opositores que querían ganar y ser el alcalde. Entonces eso es lo que vemos nosotros como plural, entre comillas. En la mayoría de los países, según mi conocimiento, que tienen una democracia local, hay un pluralismo local también en el nivel local. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y si no hay, entonces va a ser mucho más difícil tener una transparencia, una, porque una oposición es, 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 es algo que, que fue, que obliga al alcalde de, de... A ser correcto. Sí, a ser correcto. Sí. Sí. Ajá. Ok, muy bien. Y yo creo que debería ser el próximo paso en los países que no tienen pluralismo político en este nivel, de, de buscar una forma de, de, de introducirlo. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. De verdad, de verdad, porque en mi país, por ejemplo, siempre yo vengo de Suecia. Ajá. Nosotros tenemos alcaldía siempre con una representación de todos los partidos. Ajá. Y el alcalde puede venir de, de, de un partido, pero, pero hay un grupo como un pequeño parlamento local. Claro. Que tienen acceso a la información y todo eso. Y es necesario, creo yo, de, de, de tener este tipo de pluralismo y diálogo en, en el nivel local. Puede ser un poquito más difícil en, en los lugares más pequeños. Pero siempre se puede tener una representación de las diferentes fuerzas políticas. Pregunta, ¿no sientes tú que retrasaría el avance de muchos proyectos porque, por lo menos, en los latinos, no? Te digo que no porque tú sos mi contrario. Entonces, no. Mi respuesta es no y no estoy de acuerdo. Lo que hemos visto en mi país es que muchas veces en el nivel local están trabajando mucho más juntos los diferentes partidos. Ok. Porque su interés común es, 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 eh, apoyar a, a su región local, los, o, 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 o. Y en eso pueden encontrar más formas de cooperación y tener compromisos y muchas veces los políticos locales son muy críticos en mi país en contra de los políticos nacionales porque piensan que en el nivel nacional se está inflatando las diferencias políticas. Pero en la realidad no son tan grandes, se puede cooperar, se puede trabajar juntos sin problemas mayores. Yo pienso que eso puede ser también un resultado aquí en el sábado. Bueno, y para terminar esta última pregunta, ¿cómo hiciste o cómo has hecho cuando estás trabajando con alguien que tu pensamiento, y lo decís en uno de tus videos, no son iguales pero tenés que trabajar? Sí. Y fue, llegó, tenían puntos en común, dijiste en uno de tus videos, ¿verdad? Exacto, exacto. Siempre hay algo que tú tienes en común. Ok. Y sobre todo si se trata de gente que tienen diferentes ideologías. El punto en común, por lo normal, es que los dos creen en la democracia y los derechos humanos. Ok. Y yo tengo más problemas con los que no creen en la democracia porque sí hay. Pero aunque sea de un partido completamente lo contrario de lo que yo pienso, entonces yo sé que compartimos estos valores fundamentales, entonces en eso somos socios. Ok, perfecto. Bienvenida y gracias por estar acá en nuestra casa en WebTV. Amigos, seguimos con el final de este interesante programa acá en WebTV. WebTV, tu conexión con la música y el cine. Adelante. Por aquí. Papá, no puedes seguir gastando en chatarra. Puedo aprovechar las partes. Con esto pagaré tu universidad. Algo de aquí tiene que darle dinero a la familia. Es el día del juicio. A ver, amigo. ¿Qué rayos te pasó? Mira, no es acero normal. No es un camión. Creo que es un transformer. ¡Papá! Lo preguntaré una vez. ¿Dónde está Optimus Prime? Hay reglas para meterse con los de Texas. Ha empezado una nueva era. La era de los Transformers terminó. No lo entiendes. Ya no los necesitamos. ¡Papá! No debieron atacar a mi familia. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.